Sí, el día de hoy hemos convocado a los estudiantes del régimen Sierra que están ya por culminar su etapa estudiantil. Hemos conglomerado también algunas de las universidades más prestigiosas de la ciudad de Cuenca en donde los estudiantes el día de hoy podrán solventar todas sus inquietudes. Mi hermano era creente, él amaba a Dios mucho, hablaba la palabra de Dios que debemos ser como familias y unidos para poder guiar. Y era voluntario con todo su corazón, él abrió y él quería ayudarle a los señores venezolanos porque él vivía dándoles posada. Él por hacer el bien, la sociedad le pagó con el mal. Estamos inaugurando el campeonato Interjorgas, estamos con 10 jorguitas, solo varones. Éramos 12, ahora hemos quedado con 10 equipos. Hemos venido durante los últimos días gestionando y desarrollando un proyecto que se denomina Ciclopaseo por la Seguridad de Girón. El 13 de junio fue posesionado el nuevo director del Hospital de Girón, Dr. Julio Ojeda. Miembros del Comité Pro Salud del Cantón Girón, con este motivo acudieron el martes 2 de julio para darle la bienvenida. Dándole a conocer las gestiones que se han realizado como comité en años anteriores. Prefecto Diego Pérez, estamos llegando a los 50 días. Usted ofreció eliminar la tasa solidaria, vamos a ese tema. ¿Por qué no está eliminada? Porque estamos también haciendo los estudios técnicos, financieros. El tema de la tasa solidaria que ha sido un tema que el prefecto de la provincia de la SOEI ha planteado que le va a derogar, a dejar sin efecto la ordenanza y eso significaría también dejarles sin recursos a las juntas parroquiales de la provincia de la SOEI. Una de las resoluciones del Consejo Municipal de Girón es que se dé el mismo valor o más. Puede ser de la tasa solidaria o de recursos de la prefectura. En la región, los habitantes dedicados a la ganadería dicen estar cansados de que los delincuentes con mucha frecuencia les arrebaten aquello que con mucho esfuerzo cuidan y forma parte de su sustento diario. Ver a viejitando, jalados, cayendo, levantando con mis animales y para que no que se vean, que lleven. Yo vivo sola y no para que se lleven ellos. De parte de la Cámara Provincial, de los señores técnicos, del directorio de obras públicas, del ingeniero Gonzalo Clavijo, ya se han hecho aquí las inspecciones, en especial la vía que se va a retomar en los próximos días, la vía que va a la enramada. Todos nosotros los sacerdotes pertenecemos al obispo, a una diócesis, en este caso al arquidioce Cuenca. Y el obispo ha creído conveniente que vaya a servir a partir del 12 de julio, que será la posesión. La puntualidad brilló, el horario se desarrolló conforme a lo planificado. Entonces estamos felices por la acogida, tuvimos un aproximado de unos 30 participantes en la primera edición del ciclo paseo. La mesa directiva la conformó el director distrital de educación de Girón a Santa Isabel y el equipo técnico. El tema se planteó. De la fusión administrativa del ex colegio Rafael Chico Peñerrera con la unidad educativa Ciudad de Girón. Por un lado triste dejar, pero por otro lado sabiendo que la misión es así. En un momento tiene que cumplir a lo que Dios le pide. Y la iglesia en este sentido me ha pedido que en un tiempo venga a colaborar aquí en Girón y ahora la iglesia me pide que vaya a otro lugar. Una multitud acompañó caminando desde la avenida Girón Cuenca hasta el templo del señor de Girón al nuevo párroco Vicente Zaruma. María del Carmen Sánchez, ya más de 100 años tengo. Un hombre mientras caminaba con el celular en su mano, al cruzar por el parterre de la avenida Girón Pasaje, cayó en un orificio de aproximadamente un metro y medio de profundidad. Con laceraciones y un hematoma en su cabeza, el ciudadano salió del hoyo, indignado por la falta de señalización, comentaron quienes observaron el hecho. Verá, señor, nosotros como transportistas siempre hemos estado dispuestos a colaborar con las autoridades de turno. Pero el problema es el siguiente, de que esta eliminación de la tasa solidaria es una oferta de campaña del señor prefecto. Y no sé, señor periodista, pero parece que aquí a nuestro cantón estos recursos de la tasa no han venido, porque no se ve obra, ¿no? Sí, estuvimos con dos atletas que clasificaron al campeonato nacional que se realizó en la ciudad de Babaoyo. Entonces, ellos ahora competieron el día de ayer, en el cual sacaron el segundo lugar, el niño Renato Padilla y el niño Ismael Patiño, quien quedó en décimo puesto. Bueno, yo creo que todo un siempre fue eso, como dice la directiva, una vez que se forma, en ese momento todos apoyan, estamos dispuestos a hacer todo, pero al rato del rato siempre hay excusas, que no puede llegar por tal cosa, tal motivo, y siempre ese problema, creo que es en todas partes. Se produjo la renuncia del licenciado Mario Albiar, entonces las asignaciones de este año se retrasaron, las cuales llegaron en el mes de julio. En nosotros, en atención a la ordenanza de participación ciudadana, hemos iniciado nuestro proceso de visita a cada una de las comunidades. Hemos dialogado con ellos sobre el tema del agua potable, que aquí en la comunidad no tenemos servicios. Nada más que es un kilómetro de Girón, acá azul a la capilla. Por eso yo siempre he dicho, burlando, decir, yo con cinco dólares llego al Perú. Unos cobran más, otros cobran menos, porque yo siempre utilizo los taxistas de aquí de Girón. Somos un proyecto que se llama RMP, su nombre es Reducción de Materiales Plásticos. No solo se basa en mingas, en muchas actividades más, que en fin, den al lugar para que se reduzcan los materiales plásticos. Me opongo rotundamente a esta consulta por cuanto el Ecuador entero necesita de ingresos económicos. Con una minería responsable como está establecida en la Constitución de la República. En este día tan especial para los estudiantes del tercero de bachillerato, un día en donde se da a conocer la 48ª promoción en 53 años de trayectoria. Unidad Activa Ciudad de Girón, alta de investidura, promoción 2018-2019. El Fuerza del Ecuador es ahora mismo un diamante en bruto. Quiere crecer, están haciendo las cosas muy bien para crecer. Técnicamente son jugadores muy, muy buenos, pero le falta un poquito formarse, saber competir y cambiar la mentalidad de no que vamos a aprender cada campeonato, cada mundial, sino que vamos a de verdad competir y a querer ganar. El Gado Municipal pues todos los años dentro de sus actividades lo viene realizando algunos actos sociales. En este caso tenemos la Colonia Vacacional que se lleva a cabo pues desde la parte social conjuntamente con la Comisión y los técnicos. Así que para mí esto es una etapa más del civismo. Yo creo en el civismo como el estado natural en el que debe desenvolverse el ciudadano. Ser ciudadano de hecho es asumir derechos pero también cumplir con responsabilidades. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Imagínese, está súper emocionado porque no se esperaba a él. Esta es una fiesta sorpresa para él porque realmente él pensó que no pasaron los 95 años así nomás en familia, digamos. entonces este año hemos decidido trabajar en la unidad educativa de la universidad cultural dentro de lo que es el campo deportivo creando lo que es un club de running. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!